Comerciantes del Callejón de Itúrbide denunciaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pareciera que están coludidos con el titular de la unidad de gestión del Centro Histórico, Rocío Zavala García. La afectada informó que buscará las instancias nacionales ya que en la sede estatal no les ha dado resultados. Yo me voy a ir a derechos que jale la queja, derechos nacionales. ¿Por qué? Porque aquí ya están bien comprados, o sea, no puede ser de que ahora resulta que la más débil es mi amiga Rocío y no yo. La recomendación no se ha cumplido, no se ha cumplido. Yo he pedido las reuniones con Comercio, que es para él quien fue la recomendación. Entonces también pido que esté Canaco y nuestro centro. Nosotros nunca nos hemos negado a una mesa de diálogo. Señaló que también habrá quejas contra los funcionarios de la CDH por diversas inconsistencias en el caso. Elizabeth López Navarro explicó que ya hizo la solicitud para pagar en el ayuntamiento su espacio en el callejón de Itúrbide, pero nuevamente fue bloqueado el pago, por lo que están a la espera de un nuevo desalojo violento, como lo vivieron hace más de cuatro meses, del que se derivó la presunta recomendación incumplida. Todavía me faltan 15 días para promover un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque ella todavía no está constituida. Ella no puede ahorita desalojarme. ¿Por qué? Hay dos fechas muy importantes. La primera es debe de regularizar o ligar, por así decirlo, con las dependencias correspondientes. Y solamente hasta el primero de enero, solamente hasta el primero de enero, ella va a poder actuar. Y la otra fecha son 180 días para adecuar el reglamento. Por su parte, la comerciante ambulante Alma Rosa Muñoz Hernández enfatizó que están dispuestos a un reordenamiento que incluya nuevos carritos, uniformes, entre otras cosas para darle una uniformidad a la zona, más no una reubicación. Ay, este muchacho de veras todavía sigue con su represión hacia nosotros las mujeres. Está muy mal informado. O sea, yo no sé en qué mundo paralelo vive Javier Nava, que no se pone los pies en la tierra y analiza cómo está el asunto con nosotros. Siempre es por lo que le dicen los demás. O sea, él debe de tener conocimiento para poder dar una declaración y poder hablar. Denunciaron el maltrato por parte de la administración, además de que otorgaron nuevos permisos a ambulantes foráneos, vendedores de guantes y gorros, mientras que a los locales les están generando una época terrible para su economía, ya que dependen totalmente de sus ventas. Además, cerraron vialidades como Avenida Carranza para visibilizar la situación, ya que las autoridades han hecho caso omiso a sus demandas. Con información de Fernanda Padilla e imágenes de Luis Sustaita.